Obviamente entendemos que tienen que solucionar una macroeconomía que está muy complicada. En general, el productor, y nosotros pensamos así, estamos de acuerdo en el rumbo que se está tomando, de un Estado más eficiente, más chico, más eficiente, con menos carga impositiva sobre el productor, como rumbo, ¿no? Insertarnos en el mundo, realmente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Por supuesto que la coyuntura es compleja. Los commodities están en un valor bajo, no hay rentabilidad o hay quebranto, o hay muy poca rentabilidad, depende de la zona, pero bueno, tenemos que saber lidiar esa coyuntura del corto con esta oportunidad del mediano y largo. Parte de lo que hablamos, no podemos nada más que mirar el corto cuando el mundo está evolucionando rápidamente, ni podemos mirar el largo sin desatendiendo los problemas de coyuntura que tenemos. Tenemos que trabajar las dos agendas en simultáneo. Gracias. 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 Gracias.